Bueno, nosotros somos el CEPRO Santa Cruz, atendemos de edades a partir de los 3 o 14 años de edad hasta los 65 o adelante en realidad. Tenemos un convenio donde también aceptamos adultos mayores a partir de los 60 años. Los costos son totalmente gratuitos. Nuestro curso que estamos dictando, bueno, tenemos especialidad de confección textil, tenemos también aceleridad y turismo, computación informática, estética personal. Después de mucho tiempo, recién estoy aprendiendo computación. Digamos, me permite que sea más personalizado, que sea pausado a lo que yo necesito. Bueno, las perspectivas son muy buenas porque estamos en el nivel básico y vamos a continuar con el intermedio y el avanzado. Y bueno, la expectativa es poder entender la computación. Bueno, yo invito a que inicien clases que deseen, pero son muy interesantes, son muy entretenidas y muy didácticas. Invitamos a todo el público en general que pueda matricularse con nosotros apostando por el CEPRO Santa Cruz Miraflores.